El carnaval llega a Azuqueca del 8 al 14 de febrero. El programa festivo sigue la tónica general de otros años... ...comenzando por el jueves Lardero o Día de la Tortilla... ...para el 8 de febrero. En este día la patata y el huevo son los reyes de la fiesta... ...y el concurso de esta Delicatesen de Tortilla... ...se ubica en el centro de ocio Rionares. En él se conceden dos premios... ...al mejor sabor y a la más creativa. La inscripción se puede realizar en la Consejería del Centro... ...desde este viernes día 2... ...y se mantiene abierta hasta las 13 horas del jueves 8. El concurso comenzará a las 13.30 horas... ...y al finalizar el Ayuntamiento ofrece un pincho de tortilla... ...y sangría y por la tarde desde las 16 horas... ...organiza un baile con música. La tradición de este día si el tiempo lo permite... ...pondrá en la calle a multitud de chiquillos y jóvenes... ...que acompañados por sus profesores, ojo a vizor... ...celebran parte de su jornada escolar en parques y jardines... ...comiendo tortilla y otros complementos culinarios... ...para disfrutar de este jueves Lardero. En cuanto al programa en sí... ...el carnaval continúa el día de febrero... ...con el desfile y baile de disfraces. El desfile sale de las 18.30 horas... ...desde la Plaza de la Constitución... ...y finaliza en el Polideportivo de la Paz... ...donde tiene lugar el baile y entrega de los premios... ...a los mejores disfraces. En infantil, trofeos y un obsequio... ...y para adultos, tarjeta regalo para canjear en comercios locales... ...por un importe de 75 euros para la categoría individual... ...125 euros para la pareja... ...200 euros para el grupo de 3 a 10 personas... ...y 300 euros para la comparsa, más de 10 personas. Las inscripciones para el concurso se formalizan en el Ayuntamiento... ...die 16.30 a 18.15 horas. Para finalizar este carnaval, la Casa de Extremadura... ...organiza el entierro de la sardina el miércoles 14 de febrero. La comitiva fúnebre sale a las 19 horas... ...desde la Plaza de la Constitución... ...y tras completar el recorrido por distintas calles del municipio... ...concluye en el Parque de la Constitución... ...donde se lee el manifiesto, se quema la sardina... ...y se ofrecen sardinas y vino a los asistentes. Los vales, al precio de un euro por ración... ...se pueden adquirir ya en los cajeros ciudadanos.